Hola soy el profe Andalón y si tienes que simplificar expresiones algebraicas no te preocupes simplemente hay que recordar métodos de factorización. Recuerda que tenemos el video de factorización desde cero en el canal de YouTube con Math2Me. En la parte de arriba aprecio que tengo una diferencia, no es de cuadrados porque acá tengo un exponente 3. Se puede forzar pero normalmente no se presenta así en la escuela y lo que sí observo es que mínimo tienen como factor común una x. Acá tenemos a 9 por x y acá a x por x por x. Así que extraigo como factor común a esta x, abro un paréntesis y tengo hasta el momento este 9, pongo menos y en el siguiente término quito una x y me quedan dos, es decir x al cuadrado y en la parte del denominador aprecio que tengo tres términos y tienen como factor común x a la 2. Este tiene 4, este tiene 3, este tiene 2. Mínimo todas tienen dos veces la x como factor, se extrae aquí, abro un paréntesis, de las cuatro me quedan dos, aquí me queda una y acá me queda la pura parte constante. Por otra parte, aunque esto se puede simplificar, aprecio que 9 tiene raíz cuadrada exacta, es 3 al cuadrado y acá tengo x al cuadrado. Así que tengo una diferencia de cuadrados, la cual al identificar su base, aquí es 3 y acá es x, voy a representarla como la multiplicación de binomios conjugados y en la parte de abajo tengo un trinomio. Para factorizar un trinomio de grado 2, aprecio que el coeficiente principal es 1, así que yo ya sé que la factorización consiste en buscar dos números que multiplicados del menos 6 y la suma o resta, dependiendo sus signos, de menos 1, que es el coeficiente que tenemos aquí. Entonces, lo que tengo hasta el momento es una x, voy a factorizar a este factor como una multiplicación de dos binomios que van a ser conjugados, voy a poner un signo más, un signo menos, el primer término o su base la voy a repetir al principio y la segunda va a ser la expresión que está dentro del otro paréntesis, que es x. Así es sencillo, al identificar las bases de estas potencias con exponente 2, se factoriza. En la parte del denominador se tiene a x por x, la voy a representar mejor así, y este trinomio se va a factorizar también con binomios, donde se va a repetir x y el siguiente término, vamos a buscar dos números que multiplicados den 6, es 3 y 2 y la multiplicación tiene que ser negativo, así que a uno de ellos le tengo que poner más y a otro menos. A ver, vamos a ver si lo hice bien, la multiplicación da menos 6 y 3 menos 2 no da menos 1, así que los signos los tengo que invertir, este es menos y el otro más. Al hacer esto, aprecio que este factor se parece mucho a este, pero acá la x es positiva, acá es negativa, acá el 3 es negativo y acá el 3 es positivo. Cuando pase esto, que los signos están invertidos, hay que hacer el siguiente truco. A cualquiera de estos factores, yo voy a tomar el de arriba, voy a factorizarle un negativo, es decir, voy a poner mejor un menos, abro un paréntesis y voy a multiplicar entonces, si es negativo a la x, le quité su signo negativo y me queda ahora como más. Y este que es más, ahora queda como menos adentro. Se invierten los signos al sacar un negativo afuera. Uno puede multiplicar menos por x, se obtiene menos x y multiplica menos por menos 3 y da más 3. Es la misma expresión, pero se representa diferente. Y con este truco, entonces lo que tenemos hasta el momento sería una x, por acá se tiene este paréntesis de x más 3 o 3 más x. Voy a poner mejor x más 3, al final es una propiedad de la suma. Y aquí va a estar el truco. Voy a poner este negativo, lo pongo acá enfrente y voy a poner ahora el factor x menos 3. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto y todo esto se divide entre esta x, esta x y ahora sí este x menos 3 y por acá x más 2. De esta forma ya queda claro que puedo generar un 1 aquí, se cancelan, acá también y finalmente me quedo con la expresión de menos, puede multiplicar estos dos, pero lo voy a dejar como menos. Voy a dejar menos que multiplica a x más 3 entre, me queda una x abajo que está multiplicando a x más 2. Se puede todavía seguir simplificando, si gustan, como menos x menos 3 entre x al cuadrado más 2x. Esta ya sería la expresión final simplificada de esta expresión original. Por acá estudiando con temas de física que también tenemos en el canal, busquen física espacio más tú me en youtube y encontrarás el vídeo, en particular él estudia sobre la ley de Ohm y le sirvió para sacar muy buena calificación en su examen.